¡GOODLE COMBAAAAAAA! He cerrado... Si lo he cerrado, vale... Estamos en... Compañeros, estamos en un box Estamos jugando a un box ¿Qué estaba diciendo yo? No estaba diciendo nada, ¿verdad? No le he dicho nada No puedo cambiar el idioma Vale Solo puedo aceptar Solo puedo aceptar Madre mía, estos términos me han convencido Por completo, ok, vale Yo que sé Me estás obligando, pero vale Este juego usa autosave Vale, ok, lo que tú digas No da igual Un box, la aventura de los noobs Vale ¿Puedo bajarle volumen ya? ¿Dónde le bajo volumen? Es que normalmente a estas alturas del juego Ya le he bajado volumen 6 o 7 veces Espérate, que lo tengo que poner en espa... ¿Puedo bajarle volumen en algún sitio? Espérate Noob, tengo que bajarle volumen en algún sitio A estas alturas ya le he bajado volumen 2 o 3 veces, así que... Gracias... Oh, señor, gracias Mucho mejor, ¿verdad? Muchísimo mejor Yo por lo menos lo noto mejor Oye... Ah, vale Qué caribeño todo Espérate, uno menos Ahí... Perfecto Are you sure? No, pero vale Yo todo lo que tú quieras Tengo el ventilador puesto, ¿vale? Porque hace mucho calor Hay una sensación térmica de 55, según dicen ¿Vale? Yo no me lo creo Yo creo que son 60, pero bueno Vamos a hacer como que sí A ver... Gráficos Que creo que está a mala resolución Screen Es screen Es screen Está a menos resolución, ¿verdad? Efectivamente De 1080 Field of view Si, 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 si Según creo es en tercera persona, así que no sé hasta qué punto Window Are you sure? Es que se ajusta la pantalla Hostia puta, espérate Es que si le das a... Se pone en pantalla completa O sea, se pone en la resolución interna No sé Es que no escucho mis propios pensamientos ¿Vale? No escucho mis propios pensamientos Es complicado pensar ¿Vale? Basta A ver... Help dialogue O si Vale Are you sure? Si No No, espérate Full screen, espérate Full screen Ahora? Ah 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 Ahora, ¿no? Ahora sí Ahora sí, está perfecto ya Supongo que... No sé No tengo ni idea Eh... Custom High Medium High Eh... Yo qué sé, voy a jugar ya Vamos ya Back ¿No puedo ir pa' atrás? Vale, no puedo ir pa' atrás Ok, vale, pues acepto una pelín Sí, lo que tú quieres Back New game No sé de qué va el juego Sé que lo han subido muchos youtubers Porque como es un early access Y a los youtubers te gustan los early access Pues lo ha subido ya todo Dios, ¿vale? Pero yo todavía no Y me lo han dado ahora Así que digo, bueno, puedo probarlo Y ya está A ver, la música no está mal para esperar una panza de carga, pero estaría bien que cargase y eso Gracias No tengo ni idea de qué va No me acuerdo ni siquiera de que lo hubiese pedido O sea... Así que... No sé Eh... El servicio postal está en peligro Está en problema La caja... La caja misteriosa Eh... Están... Perdiendo parcelas Eh... Si con... Si siguen así El GPS... O sea... Ha... Medido... Cosas para... Salvarse a sí mismo Usando diferentes... Usando... Misteriosos... O sea... Misteriosos archivos tecnológicos No sé qué Eh... O sea... Son cajas que se entregan a sí mismas What? Vale... El GPS espera grandes cosas de mí Vale tío... Pero somos cajas que nos entregamos a nosotros mismos Vale... Eso está bien... O sea... Que estamos en problemas... O sea... La fábrica esta está en problemas... O el servicio de correo... Supongo... Servicio... De correo... Eh... Dice que sí... En fin... Lo que sea... Somos súper... Somos súper listos... Por algo como... No sé lo que ha dicho antes... No me he enterado pero... Dicen que son súper listos... Así que yo... Voy a hacer como que sí... No sé qué idioma... Qué cojones dicen... En cuanto llegue estaremos listos para trabajar... Estoy todo feliz... Porque a todo el mundo le gusta trabajar... Obviamente... El... La creación de la... Del cartón... ¿Cartón? ¿De cartón ha comenzado? ¿Cartón? ¿Es cartón? Sí, ¿no? This way up... Esos son mis ojos... ¡Hola, noob! Me encanta conocerte... Dice Dash... A nombre de mierda... Procesando... ¡Hola, tío! Tenemos un importante trabajo que hacer... Vale, tío... Con... Tu avanzada tecnología... Podrás salvar el servicio de correo... Buena suerte... Noob de mierda... Novato... En fin... Probabilidad de su... De... De suceso... O sea, de... De que vaya todo bien... Mejor no decirlo... Hostia, no me digas más... Esto es Seur... ¡Es Seur! Vale... Ehm... Antes de que te empaquemos... Ehm... No sé... No me he enterado... Pero vale... Yo qué sé... Entra ya al juego... Coño... Me importa una mierda... Va sobre cajas... ¿Tú crees que me importa la historia... Lo más mínimo? ¡Onda! Hostia puta... Esto va muy rápido... ¿Tú crees que me importa lo más mínimo? Hola... Que me da igual... Que me da... Que me da igual... Pero a ver... Sí... Que puede rodar sin problema... Guay... Lo he pillado... O sea, lo he visto antes de... O sea... ¿Cómo te crees que he llegado hasta aquí? ¿Te imaginas que no me enseñan a andar... Y tengo que llegar hasta ahí? O sea... Vale... Me dicen que salte con el espacio... Hostia puta... Pues súper rápido para ser una caja, eh... Esto es... Esto es sorprendentemente rápido... Teniendo en cuenta que soy una caja... ¿Qué habrá dentro de la caja? Es un misterio... Estas cajas serán como... Son frágiles, por cierto... No sé si os habéis dado cuenta... ¿Puedo romperla? Si caigo en... Si caigo de pico les hago cosas... Si caigo en plano no... Uy... En fin... Si caigo al agua supongo que estoy muertísimo... Vamos a ver... Simple... Si necesitas ir más fácil... O sea... Más rápido... Eh... Eh... Ah, vale... Usa la pared... Puedes desempaquetarte... What? What? Oh... Ah, es que hay una caja dentro de la caja... Ah... Vale... 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 Dentro de mi caja hay una caja... Vale... Eso está guay... Está bien... Supongo... Eh... Supongo... Si... Que me tire... Que le dé a slam... Que lo he pillado... Vale... Que le dé a slam... Y haga un destop al suelo... Lo he pillado... Gracias... No toques eso... Son nitro... Nitro es... Super explosivo... Pues a la primera no han explotado... ¿Por qué a la primera no han explotado? Es porque no lo sabía que eran nitro... Que avanzado es este juego... ¿Qué? 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 Me he salido del juego... Ah, vale... Vale, ahora... Me he asustado... Se me ha minimizado el juego por algún motivo... Tengo que ir ship a mí mismo... Tengo que ir ship a mí mismo... Espérate... Ah, vale... Buen trabajo... Novato... Vamos para allá... Nubi de mierda... Mierda... Supongo que es que hay... De esto de... El ratón está por fuera del... Del juego... ¿Sabes? Me cago en la puta, tío... Se ha vuelto a minimizar... El ratón está por fuera del juego... Ahora... Pero a ver... ¿Pero tú te crees que me importa lo que estén diciendo? Que sus putas cajas... Por dios... Ay, señor... Si hay checkpoints... Guay... Podemos cambiar la perspectiva... Chachipiruli... Ok... What the... Training montage... Vale... Deep Rower... Ah, vale... Ah, puedo moverme mientras estoy en el menú este... Vale... Tengo que encontrar... Fiso... ¿Qué pasa? Porque se minimiza todo el puto rato... Vale... Ya... Basta... ¿Ya? No... A ver... No... Stop... Settings... No... Me llamo... Está bien... A ver... No... Porque solo se... Solo se amplia de forma vertical... No lo entiendo... Solo se está ampliando de forma... O sea... Perdón... De forma horizontal... No de forma vertical... ¿Por qué? Eh... No lo entiendo... ¿Qué coño le pasa a este juego, tío? What... ¿Qué coño? ¿Qué cojones le pasa a esto? Ah... Ya he llegado a mi destino... Ah, vale... No quería irme... Quería irme... Quería ir... No... No, no, no... Quería irme... Quería... No... Si te lo quedas de encargar, eh... Se me ha... Otra vez se me ha quedado pillado... El juego no tiene problemas ninguno, eh... No... O... O... Estará bien que me importase lo más mínimo que quieras decirme, pero vale Ay Dios, qué borroso se ve En serio Los que crean las historias de este juego ¿En serio creen que a alguien le importa esto? O sea, que son putas cajas, ¿sabéis? Que no Ay Dios No, 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 ya está, no No puedo más, no puedo más Estoy hasta los cojones No, 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 no Hasta la mierda No, 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 no Adiós, no, no puedo más Solo por las voces de mierda Solo por las voces de mierda, tío Solo por las voces de mierda Oh, señor Mi cabeza Solo por el Lo peor es que como plataforma estaba bien encaminado, tío Pero es que las voces de mierda, tío Hostia puta Mi cabeza Nope Nope Lo siento Nope Adiós Que lo pruebe otro Yo no Nope Nope, 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 nope Nope Nope, 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 nope